¿Qué ha pasado, Bison? ¿Qué ha pasado con la pureza del combate sin armas? Esto no es más que electromagnetismo, superconductor. ¿Habrá oído hablar de él? Hace que levite en los trenes bala que circulan de Tokio a Osaka. Hace que levite mi escritorio, donde cabalgo sobre la silla del mundo. Y me hace levitar... ...a mí. ¿Algo va mal, coronel? Vino aquí preparado para luchar contra un hombre loco, y en lugar de eso se encuentra con un dios. Continúa negándose a aceptar mi divinidad. Conserve a su propio dios. Es más, tal vez sea ese un buen momento para rezarle. Pude contemplar a Satanás mientras caía desde el cielo... ...como un relámpago. Se ha quedado fuera de escena, Bison.